Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos estoy pasadito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300 El antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Qué pasó mi amor? ¿Quiere que te hice un charron Un pedazo de jamón No prefieres pollo frito mi amorcito No, muy sabroso el chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido como el honor Y te me pone los moños gordos No, muchas gracias pero no El doctor ya me ordenó Que me pague el cinturón Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, es que me sube el colesterol Mi puchunguita, es que me sube el colesterol Ay mi amor me siento bien mareado, fíjate Es que no te tomo la medicina gente, te la voy a dar con amor Ay querida sin ti vieja Con mi colesterol en 300, el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita, con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita, con amor me grita desde la cocina ¿Qué pasó mi amor? ¿Quiere que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso cariñito Hay unos saquitos, una pizzita, tienes que comer gordos y me vas enfermar No, muchas gracias pero no, el doctor ya me ordenó que me pague el cinturón Es que me sube el colesterol mi amorcito Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mamacita Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mi puchunguita Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mucho menos podemos salir, ¿ok? Ja, 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 ja